Hola mis chicos los hermosos espero que se encuentren muy muy bien y para aquellas personas que no me conocen y no han visto mis vídeos pues yo soy Nelly Mar y nuevamente bienvenidos a mi canal el día de hoy pues le voy a hacer un vídeo diferente porque no es un vídeo informativo ni nada por el estilo simplemente que hoy es 25 de diciembre y bueno estábamos solos en la casa y decidimos salir un rato entonces pues yo quiero grabarles más o menos lo que vamos a hacer y además que quiero jugar eso lo de realidad virtual que me parece súper excelente entonces pues yo se los voy a mostrar ok espero que de verdad les guste mi vídeo y si les gusta entonces denle en like si quieren que otras personas lo vean no duden en compartirlo y síganme a mi instagram que es arroba noelimar02 estamos bajando no sé si se acuerdan que yo les había dicho que había muchas bajadas muchas subidas bueno en esta oportunidad estamos bajando por eso es que me canso eso en los vídeos y bueno estoy como que hola Roy hola 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 Fátima hola ah oh ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!